Hola, ¿qué tal mi gente? Esta es una emisión más de Wilfred Inmobiliario. Hoy estoy en la vereda del Chocó del municipio de La Plata, tan solo 20 minutos del casco urbano. La mitad de la vía es pavimentada y la otra mitad está destapada, pero en muy buen estado. Es totalmente plano hasta llegar aquí a la finca El Peñol. Hoy le traemos la finca El Peñol porque está a la venta. Es una finca que tiene unas bondades muy excelentes. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué si la finca es tan buena la venden? Entonces, entiendan, señores de redes sociales, que muchos se dedican solamente a criticar, entiendan que son personas que ya han trabajado toda la vida en el campo y ya es hora de que quieren ir a descansar o también por cuestiones de salud. Los dueños de esta finca son personas ya de la tercera edad que necesitan estar en la ciudad para recibir tratamiento médico, para estar en otra clase de clima porque este clima es fresco y por eso se está vendiendo esta propiedad. Entonces, a las personas que están interesadas, vamos a tratar de en este video dejarles todos los detalles de esta finca para que si realmente les interesa, nos colocamos en contacto y hacemos negocio. Les vamos a mostrar todo. Yo quiero invitarlos para que ustedes conozcan. Son 18 hectáreas. Vamos pues y les mostramos la finca. Bueno, como ustedes pueden apreciar, acá está el establo. Vean, acá está el establo donde se hace todo el manejo del ganado porque esta finca cuenta con potreros para ganado de engorde, con 8 hectáreas de potrero, donde ustedes pueden tener acá sus terneros, sus vacas, sus caballos. Esta es una de las casas con las que cuenta esta finca El Peñón. Esta finca cuenta con dos casas que están totalmente habitables, con sus habitaciones, su cocina, sus servicios. Y acá, como podemos apreciar, está el cuarto de herramientas, el cuarto de los abonos. Vamos a conocer la casa principal. Bueno, mi gente, les vamos a enseñar la casa principal. Vean, esta casa está totalmente habitable. Acá, como pueden ver, está el saguán y esto cuenta con un amplio planchón para cualquier tipo de actividades. También tenemos la cocina externa y la cocina interna. La cocina externa, donde se atienden los trabajadores, acá es donde se atienden los trabajadores. Este espacio es amplio, es muy fresco, porque aquí está la quebrada, que también pasa cerca aquí a la casa, que es espectacular el clima. Cuenta con una hornilla ecológica. Y la cocina interna, que es esta, como la pueden apreciar. Estos son los baños de la casa principal. Bueno, y antes de irnos para la parte del cultivo, de la finca, los cafetales, los potreros, vamos a enseñarles el beneficiadero. Este beneficiadero les va a encantar. Una de las bondades de esta finca es que todo el café llega por medio de tanques que están en los cultivos. Y lo mejor, algo que mejor dicho, sé que a todos nosotros nos encanta, que es el tesoro más precioso que tenemos en el planeta Tierra, que es el agua. Miren la calidad de agua. Venga, les muestro. Vean, son tres pulgadas de agua que llegan a esta finca. Acá no van a sufrir por agua. Miren la maquinaria que ya tienen el beneficiadero. Acá lo pueden apreciar. Miren los tanques de almacenamiento de café que tiene esta finca. Acá se hace todo el proceso de fermentado del café. Acá es donde ya el café sale deserezado. Y acá se hace la recolección y el lavado del café. Vean la calidad del agua, vean. Es que es impresionante. Son acá una pulgada, dos pulgadas, tres pulgadas de agua más la que les vamos a enseñar que tiene el sistema en cada lote de café de esta agua espectacular. Para ustedes que están interesados en comprar esta propiedad. Como les decimos, aquí les vamos a dejar explicadito más o menos todo para que ustedes conozcan, para que la persona que esté realmente interesada en comprar esta propiedad, pues se comunique con las personas encargadas de mostrar la finca. Entonces vamos a ir a la parte alta y les vamos a enseñar el cultivo, los potreros, la calidad de café, la calidad de la tierra. Y les vamos a mostrar este sistema de traer el café por medio de tuberías y tanques hasta aquí, hasta este beneficiadero. Bueno, en este momento podemos apreciar acá las tolvas donde llega el café por medio de tuberías como ustedes lo pueden apreciar acá en este video. Les vamos a dejar todos los detalles de cómo se recoge el café en tanques, desde los lotes, nos vamos a ir a la parte alta del cultivo y vamos a mostrarles cómo llega el café hasta acá hasta las tolvas. Acá no se sufre por la carga del café porque acá hasta para cargarlo ya cuando sale el café listo para llevar a la tienda lo recogen los carros acá mismo en el planchón que les mostramos a tan solo 3 metros del beneficiadero. Acá se traen el café en pepa desde el cultivo que ya vamos a ir a la parte alta y les vamos a mostrar cada detalle para que ustedes, los que están interesados en esta finca pues se contacten con nosotros vamos a tratar de dejarles todo el detalle esta finca tiene muchas bondades el agua es una de sus principales bondades esta finca se vende porque ya los dueños de esta finca son personas de la tercera edad sus hijos están en otras profesiones y pues ya no pueden estar a cargo de la finca dejar un mayordomo muchas veces pues no es muy rentable y ellos prefieren pues vender la finca con todas estas bondades que les vamos a mostrar y pues ya ir a la ciudad a descansar y hacer todo el proceso de los tratamientos médicos que esas personas dueñas de esa propiedad ya necesitan entonces en este momento nos vamos a dirigir a la parte alta de la finca vamos a traerles detalle a detalle para que ustedes conozcan todo lo que esta finca les ofrece y si están interesados acá les dejamos el número de contacto para que nos llamen y puedan ustedes hacerse a esta finca vamos a la parte alta como pueden apreciar aquí vemos la vía de acceso que está en la parte alta de la finca esta carretera va hacia la vereda de los Alpes el cedro, el limón, la estrella y pues queda aquí muy cerquita de la vereda del Salado esta finca cuenta con estas vías de acceso y entonces no van a tener ninguna complicación cuando van a sacar los productos o cuando van a entrar los insumos acá está toda la área de potreros que son más o menos 8 hectáreas donde ustedes pueden tener todos los animales para engorde y vamos a ver la calidad de pastos tan bonita que tiene esta finca vea mire como pueden apreciar acá está toda la parte del potrero donde ustedes pueden tener sus animales y acá nos van a mostrar toda la área extensa de potrero que tiene para que ustedes puedan tener acá sus animales si ustedes desean traer los abonos todo lo que se necesita para la finca y pues no los van a dejar en la parte de abajo porque pues se dificulta un poco la subida entonces los traen por la parte alta por la carretera que viene por la vereda de los Alpes y acá pues pueden disponer de ellos los van a tener a la mano y de acá pues se comienza a hacer la repartición todas hasta llegar a la parte de abajo de la finca también cuando van a sacar cultivos de esta parte alta pues también lo pueden hacer por acá por esta vía y esta finca como les vamos a mostrar cuenta con un sistema de organización muy agradable para que ustedes pues no tengan que complicarse con la baja del café con la subida de los insumos y como pueden apreciar acá están los potreros vean en este momento les vamos a mostrar lo que es la parte del café mire vean acá ya están los cultivos del café donde ustedes pueden apreciar es un café que está muy joven pero lo más importante que quiero mostrarles en este video venga les muestro es el agua acá tenemos un tanque de reserva de agua este tanque de agua que es exclusivo para el café para el manejo del café para que pueda el café bajar por las tuberías que ya les vamos a mostrar hasta donde está la casa hasta la vereda del Chocó miren este café tan bonito miren todo el café como se encuentra y acá podemos apreciar pues el cultivo del café también el plátano vean como pueden ver esta finca cuenta con más o menos 45 mil árboles de café ya en producción mire vean esas tierras son muy buenas son muy fértiles donde el café pues se da de una forma espectacular también el plátano y acá podemos apreciar pues ya los cultivos vean como ustedes pueden dar cuenta también acá están los descampaderos donde sirve pues para hacer todo el revolver los sabonos preparar todos los insumos para luego ser aplicados en el café allá también podemos apreciar los potreros el potrero donde pues pueden tener sus animales de engorde y vean esta extensaria donde más o menos hay unos 45 mil árboles de café y tienen un sistema pues para poder llevarlos hasta la casa que está en la parte de abajo por medio de tuberías y de los tanques de agua que ya les mostramos acá todo se lleva por medio de las tuberías porque está la finca muy bien organizada y cuenta más o menos con unos 4 tanques para el almacenamiento y la el tránsito del café hasta la casa acá contamos con media pulgada de agua para el café para todo el tema de fumigación que está acá en la parte alta de la finca acá están los cafetales y cuenta con suficiente agua para el apropiado manejo del café cuenta con 4 tanques de almacenamiento que esos tanques desde ahí se encargan por tuberías de llevarlos hasta la casa hasta el beneficiadero les voy a mostrar miren estos tanques que cuentan venga les muestro con media pulgada de agua para que aquí el trabajador viene echa el café y de aquí por tuberías el café llega hasta allá hasta donde podemos apreciar allá que es donde está el beneficiadero y ya se hace todo el proceso del café bueno aquí les quiero mostrar la calidad de la tierra vea esta tierra muy fértil y miren esta cafetera de segunda cosecha acá todo el café en su gran mayoría es nuevo miren como carga se encuentra en cosecha en mitaca como están estas maticas de café excelente producción y acá pues pueden apreciar la cafetera miren como se encuentra esto de cargado vean como pueden apreciar estamos de cosecha para la calidad del café por la calidad del terreno y también las condiciones del clima ideal para este cultivo pero como les veníamos diciendo desde el principio uno de los factores más importantes en la finca es el agua cada lote de café pues cuenta con la media pulgada de agua para el manejo del café vean por eso esta calidad de café tan excelente que les mostramos el día de hoy miren la hierba ahí se dan cuenta también la calidad de la tierra y aquí nos podemos dar cuenta la extensión de café miren estas cafeteras tan bonitas mire lo rojito que se ve y la extensión del cultivo como les venía contando todos estos lotes pues cuentan con su media pulgada de agua para el manejo del café por eso vea la calidad excelente que tenemos acá en este café estamos en la mitad de la finca acá pueden ver la tubería que trae el café de los anteriores tanques que ya le mostramos y acá como ustedes pueden apreciar está el tercer tanque este tanque ya es más grande acá cuenta con una pulgada de agua que pasa por la mitad de la finca y podemos ver la manguera y acá estamos en la mitad de la finca de esta manera culminamos con la presentación de esta propiedad finca el peñón en la vereda el chocó del municipio de la plata aquí les dejamos todas las bondades que tiene esta finca todas las ventajas para aquellas personas que pues están interesadas en comprar una propiedad como éstas con un cultivo que ya está en producción que tiene potreros y además pues todo el sistema de recolección de café que les acabamos de mostrar bueno mi gente agradecerles a todos ustedes por visualizarnos por compartir nuestro contenido por permitirnos llegar a muchas más personas al compartir darle like a nuestras publicaciones y aquí culminamos con la muestra de esta espectacular propiedad finca el peñón en la vereda el chocó del municipio de la plata